... Bueno pues esta es la tercera, digo la decimotercera edición que hacemos de minerales, de exposición de minerales... ...y este año coincidiendo con el Congreso Internacional de la Minería... ...pues hemos metido también una exposición de fotografías sobre el distrito minero, ¿no?... ...es una novedad, y algunos minerales nuevos, como siempre metemos piezas nuevas... ...hay algunos cuarzos muy bonitos que hemos metido... ...este año ha puesto también Maris Santos, su pequeña colección... ...Pedro Núñez también ha metido su colección, y en fin, la mía... ...hemos metido también algunas herramientas... ...y la idea es que se quede esta exposición expuesta a los congresistas hasta el día 7... ...sin que este año podamos disfrutar unos días más de esta exposición de minerales... ...las fotos son... ...estas se hicieron este año pasado en el concurso de fotografía de Santa Bárbara... ...que lo hizo el proyecto Arrayanes con los voluntarios... ...y entonces pues han decidido dejarlas aquí para exponerlas... ...para cuando vengan los congresistas que puedan disfrutar de... ...de esta fotografía viendo el paisaje minero que tenemos... ...sí, hemos tenido también el primer día de feria, sábado y domingo... ...que fue 27 y 28, también tuvimos una mesa de intercambio de minerales... ...que es gente de fuera, vinieron de toda España, han venido coleccionistas... ...y hemos estado un par de días pues ahí con la gente... ...enseñándoles los minerales que daba la tierra... ...y minerales nacionales e internacionales... ...se ha podido conseguir de todo... ...sí, claro, llevamos desde que se empezó la exposición... ...nosotros empezamos con la mesa de intercambio, cada día va creciendo... ...poco a poco porque con las cosas de la crisis... ...la gente también, vamos, teme desplazarse, ¿no?... ...pero que sí, que va creciendo poquito a poco... ...tos los años va creciendo lo que es la mesa de intercambio... ...y bueno, y la exposición en sí, cada día hay cosas nuevas. Sí, la verdad que sí, que la visita normalmente todos los años... ...hacemos casi una media de dos mil personas, dos mil y algo... ...y bueno, gente que está fuera de Linares... ...que son de Linares y se han ido a trabajar fuera... ...pues están regresando o vienen para feria... ...y cuando pasan y ven, sobre todo las fotografías antiguas que tenemos, ¿no?... ...de cuando se estaba trabajando en las minas... ...pues hay gente que se reconoce en ellos, sus padres... ...y la verdad que son muy emotivos... ...hay algunos que se ponen a llorar delante de la foto... ...recordando a sus familias.